Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy tengo una noticia impactante que quiero compartir con ustedes. La Policía Nacional ha llevado a cabo una operación increíble junto con la Policía Preventiva. Han desmantelado un punto de drogas y han capturado a varios delincuentes. Según la información oficial, el objetivo principal de esta operación era Wilson Bonilla, también conocido como Wilson Machoma. Este conocido delincuente está presuntamente involucrado en el tráfico de drogas. Pero eso no es todo. Durante el operativo, se logró la captura de varios individuos más, todos ellos sospechosos de estar involucrados en actividades ilegales relacionadas con el tráfico de drogas. Sus nombres son José del Carmen Díaz Severino, Enmanuel Ruiz Castaño, Dani Alexander Ventura García, Anderson Miguel Castaño Gómez, Adrián de Jesús Hilario Marte, Edgar de Jesús Dilone Parra, un ciudadano haitiano identificado como Ben Losentir y una mujer llamada Robernini Casio Baez. Estos individuos están siendo investigados por su presunta relación con el tráfico de drogas a pequeña escala. La Policía ha logrado un gran avance en la lucha contra el crimen. Los detenidos están actualmente bajo custodia policial y se espera que se enfrenten a los procedimientos legales correspondientes. La justicia está trabajando para protegernos. Y hasta aquí el video.